¿Cuál es la fórmula para lograr que un colegio pase de un quinto lugar a un tercer lugar en el CIMSE? Porque estamos bastante orgullosos de además ser un poquito parte de eso porque nos han invitado a varias cosas del colegio. Bueno, primero que todo agradecerles, sabemos que estas instancias son muy positivas para nosotros, tanto para dar a conocer el colegio, tanto para que ustedes conozcan un poco más. Nuestra institución durante este tiempo ha tenido un trabajo bastante sistemático en pos de esto, entendiendo que no es lo esencial para nosotros, entendiendo que no es como el único objetivo a trabajar como colegio, existen muchos otros. Por lo mismo la evaluación CIMSE no solo trabaja la parte académica o funcional, sino que también trabaja lo transversal. O sea, el CIMSE no es lo que mueve al colegio. Yo creo que Yon Yon se mueve de muchas maneras. Sabemos que nuestras mayores actividades se centran en la familia, se centran también en lo que es la integración de nuestro estudiante al deporte, a la vida saludable, pero en lo académico sí hemos tenido resultados que nos han alegrado mucho, ha alegrado al equipo, ha alegrado no solo a mi persona como director, sino que a la cabeza esencial del establecimiento también, como es la rectoría, nuestra rectora, los profesores. Yo creo que al entender una progresión de un CIMSE a lo largo de estos cuatro últimos años, como lo hemos visto en la misma gráfica que justo estuve leyendo, porque ayer nos llegó el... Las felicitaciones de todos lados. Las felicitaciones, el sistemático de lo que pasó en el 2014, de pasar a tener 244 puntos a hoy día tener 320. ¿Eso en términos reales es exponencialmente bastante? Para nosotros es harto, porque Jon Jon en su inicio, muchas veces es importante también destacarlo, Jon Jon en su inicio nunca tuvo como objetivo principal la parte académica. Siempre fue importante, pero no lo esencial, fue como el foco final a tener grandes resultados en lo académico, pero siempre estuvo en el corazón del inicio. Usted habla mucho de niños felices. De niños felices, de la familia, pero cuando el colegio empieza a crecer, cuando el colegio ya nos empezamos a dar cuenta que pasar a tener 30 alumnos a 228 o 230 alumnos, ya empieza a ser importante. Empieza a ser importante porque la familia ya no solo mira a Jon Jon como un colegio integrador, como un colegio familiar, sino que ya empieza a sentir, bueno, a Jon Jon también le va bien en lo académico. Por lo cual, al ver la gráfica, al ver los resultados, yo enfocándome en este caso en lo que es el resultado principal en porcentajes... ¿Cuál es un poco esa gráfica que le quedamos a usted? Bueno, la gráfica en sí habla de que en el 2014 nosotros estábamos dentro de lo que son 265 puntos, en lenguaje, en matemáticas, 240, y ahí empieza a elevarse esos resultados, a darnos cuenta que en el 2016 ya podíamos alcanzar 260 puntos, en el 2017 obtuvimos nuestro muy buen puntaje de 310 puntos. 310 puntos hoy día significa harto para nosotros como colegio, porque no somos un colegio que tenga 45 alumnos en sala. ¿Cuántos alumnos tienen sala usted actualmente? Nuestro promedio de alumnos en sala son 18 a 20 alumnos en sala. Este SIM se fue dado por 15 alumnos. ¿Usted es educación personalizada entonces? Nuestro colegio tiene como foco principal la educación personalizada, en donde el profesor sea parte de un proceso en donde no solamente entregue la información, sino que también colabore continuamente, sistemáticamente, con los alumnos en sala. Y dentro de esto, hace cuatro años, nos decidimos trabajar en pos de un plan de mejoramiento estratégico, trabajando con objetivos estratégicos que también incluyeran lo que hay en el SIMSE. Nuestros objetivos siempre estaban en pos del deporte, de la actividad física, de la vida saludable, de la familia, de lo académico, porque siempre hemos trabajado con un programa de estudio bastante reforzado. Existen los contenidos mínimos obligatorios, pero nosotros también los expandemos con la inclusión del proyecto Todos Juntos, Casa del Saber, y al futuro también Aprender a Aprender, en donde no solamente trabajamos con lo base de los contenidos mínimos obligatorios del ministerio, sino que también los extendemos. La carga académica de John John a lo largo del tiempo siempre ha sido harta, pero a partir de cuatro años incluimos también trabajar en pos de tener buenos resultados en el SIMSE, trabajando con evaluaciones diagnósticas progresivas del SIMSE, evaluando también ensayos que existen hoy día. ¿Por qué le decía que el SIMSE no lo es todo? Porque sabemos que no es, el SIMSE no me va a decir a mí que John John es un gran colegio, pero sí me va a dar hoy día un estándar a nivel nacional. Existe esta prueba, está. Es algo más científico para que los papás puedan tomar decisiones informadas. Hoy día a nivel de Chile existe un cuestionamiento, que si el SIMSE, el SIMSE no, pero yo creo que tenemos que entender que el SIMSE es una prueba nacional, mide resultados, mide hoy día contenidos, mide hoy día también los aprendizajes de nuestros estudiantes, por lo cual tenemos que igual formar trabajar en pos de eso, trabajar estratégicamente, y dentro de esto yo creo que lo principal basado en estos resultados ha sido el trabajo en equipo del área psicopedagógica, del área de la rectoría, del área de la dirección, de los coordinadores de cada nivel, de los jefes de departamento. Bueno, nosotros quisimos estar acá porque, obviamente, más que el lugar que ustedes tienen actualmente, el tercer lugar es el crecimiento, y además, bueno, que son de la comuna de Ñuñoa, y obviamente en Ñuñoa hay bastantes colegios, hay otras comunas que tienen menos cantidad de colegios, entonces, está en el tercer lugar de una comuna donde hay muchos colegios, no es menor. A nosotros, el mensaje que nos interesa, Teacher, Cristian, es fundamentalmente explicar a los padres, a los apoderados y a la comunidad en general, ¿cuál es la diferencia entre un colegio cualquiera, que puede tener nuestro cáncer al puntaje máximo actualmente de CIMSE, y ustedes? ¿Cuál es la receta que ustedes aplican para que los niños rindan mejor? Yo creo que la receta no la voy a dar, específicamente, porque es muy importante para nosotros darle a conocer a ustedes la información, obviamente, que, es broma, la receta principal de Ñuñoa es, desde mi punto de vista, es el buen ambiente escolar, no solamente en los estudiantes, sino que también en los profesores. Hay un libro que habla de liderazgo, y en el liderazgo, si no hay un buen ambiente entre ellos, difícilmente se pueden obtener buenos resultados. Con el buen ambiente, generamos quebrar el trabajo, si existe mal ambiente escolar, académico, formativo, no vamos a lograr alcanzar objetivos comunes entre equipo. Sí, Gustavo, la noche de niños felices, de no bullying, de... Dentro de esto, ha existido la colaboración de incluir a los apoderados, de incluir a la familia. Yung-Yung se caracteriza por trabajar en objetivos que alcancen también a la familia, que alcancen de que el apoderado conozca también en nuestro colegio, de que trabaje con actividades, en eventos donde se hagan parte. A través de esto, la explicación es muy grande, porque en cierta forma yo podría decirle, escucha, Yung-Yung es un colegio distinto, porque no es un colegio que solamente busca lo académico. No es que traigamos a nuestros estudiantes y los tengamos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde con clase, 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 o que nunca el apoderado se haga parte de nuestro... Hay colegios que tienen perfiles y perfiles. Yo creo que Yung-Yung se caracteriza por ser un colegio en donde la familia es importante, donde los valores cristianos son importantes, donde lo académico es muy importante, donde nos dimos cuenta que hace 4 años podíamos alcanzar buenos resultados con estudiantes que están en una sala de clases con 15 alumnos, donde nos damos cuenta de que no solamente los valores son importantes, sino que también que el alumno crezca académicamente, formativamente, es significativo donde el estudiante pueda tener posibilidades de viajar a pasantías. ¿Qué se viene para este año con Yung-Yung? Yung-Yung, como eso les decía, no solamente apuntamos a trabajar en la parte académica, sino que también es importante para nosotros que el alumno tenga posibilidades culturales en otros países. Yung-Yung ahora en el mes de julio viaja a Dallas, en el julio del próximo año viaja a Nueva York, en el 21 tenemos la proyección de que los alumnos puedan ser parte de la visita a Cambridge o a Oxford. Culturalmente es importante que nuestros estudiantes conozcan, por lo cual tenemos dentro de todo nuestro plan y proyecto de mejoramiento, está lo que es salida pedagógica, que los alumnos constantemente durante el año conozcan lugares que a lo mejor no pueden conocer con sus padres, que tengan la posibilidad de viajar, como la salida que tenemos ahora con Octavos, donde van a ir a Viña del Mar, Valparaíso, conocer la vida histórica. Yo creo que eso lo hace distinto a Yung-Yung, que no solamente trabaja en pos de un solo objetivo, sino que para nosotros es importante la integración de distintos factores que van a hacer a un alumno ser integrado. Yo creo que ese sello es principal. Yo creo que un alumno que salga de acá sabiendo que en su colegio se trabajó el sello del deporte, de la familia, del lenguaje, de la multiculturalidad, de trabajar en pos de objetivos académicos, y también hacen de que una persona sea completa. No somos el colegio perfecto, pero sí trabajamos en pos de que nuestros alumnos sean felices. No somos el colegio perfecto, pero somos el IJ. Bueno, queremos agradecerle al teacher Christian Beltrán su tiempo. Y bueno, fundamentalmente queremos ver si nos puede dar la oportunidad de poder hablar con la rectora, porque tengo entendido que ustedes tienen sede en Bretaña, donde parten desde Playgroup. Entonces nos interesa mucho esa continuidad escolar, también poder saber que parten en Playgroup y terminan eventualmente en cuarto medio. Bueno, nuestro colegio está en este momento dividido en dos sedes. Tenemos la sede de Bretaña, la sede de Monseñor. Ambas sedes trabajan en pos de objetivos con la misma funcionalidad que yo les estaba explicando anteriormente. Nos interesa mucho que lo que produce Bretaña se reproduzca también acá. En el CIMS es muy importante mencionarlo. Una de las cosas que analizábamos durante esta semana es que los resultados que se obtienen no se obtienen simplemente porque algo mágico pasó. Aquí hay un trabajo que se genera en preescolar. Bueno, queremos despedirnos de Teacher Christian Beltrán, director del colegio John John, y agradecerle su tiempo. Agradecerle a ustedes. Sabemos que cuando se dieron a conocer estos resultados surgió la posibilidad de que ustedes pudieron venir. Le agradecemos por estar atentos a eso, saber que hizo ruido esta situación de progreso que ha ido teniendo el colegio. Hemos recibido también muy buenos comentarios respecto a esto. Pero entendiendo que tenemos que ser súper cautos, súper tranquilos en esto. Los vamos a estar observando. No, vamos a saber que hay un trabajo que se tiene que ir dando con el tiempo y vamos a seguir concretando resultados, que esto siga perdurando. Y saber que John John trabaja en pos de alumnos completos, integrales, no solamente con ciertas características, sino que siempre vamos a intentar luchar para obtener buenos líderes positivos para nuevas generaciones. Muchas gracias, Teacher Christian. A ustedes, gracias por todo y gracias por el tiempo. Ya, y nosotros nos despedimos recordando, Portal Educa va a todos los colegios que nos llamen. Ustedes tienen que agendar. Chao. No. 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 Gracias por ver el video.